Una vez que haya recogido las muestras adecuadas, vuelva al módulo, dijo una voz dentro del casco del astronauta. Se había entrenado durante años para este momento, para experimentar algo que muy pocas personas habían hecho en la historia, explorar la Luna. Tras décadas de ausencia en lo que respecta a la conexión de la humanidad con el objeto, la NASA había determinado por fin que merecía la pena realizar otra misión. Deseaban analizar la composición molecular de parte del material hallado en los cráteres, para determinar si quedaban restos de tales impactos. Fue un honor haber sido seleccionado para esta tarea. Curiosamente, la NASA solo había elegido a una persona para la empresa, y afortunadamente, él era el hombre adecuado. El astronauta recogió cuidadosamente algunos trozos encontrados en uno de los cráteres, y emprendió su corto viaje de regreso al módulo lunar. La textura de la superficie era polvorienta, más fina que cualquier arena que hubiera examinado. Sus movimientos eran exagerados, y tardaba tres veces más en realizarlos debido a la baja gravedad. Fue una experiencia única, que no olvidaría. Al llegar al módulo, echó un vistazo a la Tierra. Era tan difícil de comprender, pero una cosa estaba clara. La belleza incalculable que poseía. Todo parecía tan lejano, tan minúsculo, sus preocupaciones y pensamientos diminutos. Todo quedaba empequeñecido ante el gigantesco planeta que él y su especial ama van hogar. ¿Has obtenido las muestras? Volvió a preguntar la misma voz. Sí, ahora entró en el módulo lunar, dijo el astronauta mientras se volvía hacia el objeto que le había llevado en su aventura. Recibido, una vez que haya entrado, permítanos. Antes de que el contacto por radio pudiera terminar, se cortaron bruscamente, seguidos, solo de estática. Lo siento, ¿podría repetirlo? No, cambio, dijo el astronauta. Nadie respondió. Siguió intentando ponerse en contacto con su equipo en la Tierra durante varios minutos, sin mucho éxito. El traje empieza a pesarle y la preocupación se apodera de él. Sin saber qué hacer, se volvió para mirar a la Tierra. El astronauta sintió que se le apretaba el pecho. Se le tensaba la garganta y le temblaban las manos. Pudo ver débilmente explosiones que iluminaban la atmósfera del planeta, como si un lápiz hiciera pequeñas marcas. Más puntos de los que podía contar aparecieron rápidamente en varias de las masas de Tierra que se veían. El continente norteamericano estaba a la vista y por los conocimientos de geografía del astronauta, varios puntos habían sido alcanzados, aunque era difícil de ver completamente. Washington, D.C., Nueva York, Chicago, Denver, San Francisco e incluso partes de Canadá y México estaban en el punto de mira. Guerra nuclear era la única explicación. Se había hablado de otra carrera armamentística, pero a él le parecía que eso era despreciable. Sin contacto, no había nada que hacer. Se vio obligado a observar cómo la humanidad se destruía a sí misma hasta que se produjo la inevitable pérdida de aire respirable, dejándole morir en completa soledad.